Gracias. Por lo tanto, las preguntas van a salir, ¿no? De su evaluación salen de lo que veamos el día de hoy, ¿no? Durante la clase. Así es que estén atentos porque todo lo que va a venir o viene en su examen, porque ya el examen está en su plataforma, es de lo que vamos a venir conversando el día de hoy. Bien, entonces, miren, vamos a recordar aquí, ¿no? Cómo es el cariograma, ¿no? Un cariograma humano normal, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? Que están divididos en 23 pares, ¿no? Acuérdense que de esos 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos, 22 son de tipo somático. Es decir, que van a tener la información de todas las características físicas de nosotros, ¿no? Y ahora, el último par, que es el par 23, ¿no? Es el que vemos por esta zona de acá. Este par 23 es el par de tipo sexual, llamado también gonosoma, ¿no? Este es el que va a determinar, ¿no? El hecho de que nosotros seamos varones o seamos mujeres, ¿bien? Entonces, los 22 primeros pares son autosómicos, es decir, que nos van a dar características físicas. Y el último par es el que van a determinar el sexo de la persona. En el caso de que fuera varón, recuerden que es XY, como el que estamos viendo acá. Pero, ¿qué pasa si es que uno es mujer? Si es mujer, quiere decir que va a tener este de acá, ¿verdad? Sus dos cromosomas sexuales van a ser X, ¿bien? Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Ahora, esto es un cariograma humano, es un cariotipo normal, ¿no? El hecho de que tengamos estos cromosomas. Pero, ¿qué cosa es lo que ocurre, no? Cuando se van a ver alteraciones, ¿no? Cuando hay alteraciones, entonces vamos a ver que pueden ser las alteraciones de dos tipos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer tipo de anomalía que puede haber a nivel de los cromosomas? Son las famosas aneuploidías, ¿bien? Las aneuploidías son el primer grupo, ¿no? De anomalías en cuanto a cromosomas. Entonces lo vamos a resaltar por acá, ¿no? Las aneuploidías. Ese es el primer grupo, ¿no? Y luego el siguiente, el segundo grupo son las llamadas anomalías estructurales. Esos son los dos tipos, ¿no? De anomalías cromosómicas que podemos presentar. Ahora, ¿en qué consiste cada una de ellas? Vamos a ir viendo y vamos a ir repasando. Entonces, miren, en el caso de las aneuploidías, ¿no? Estas son alteraciones básicamente en el número de cromosomas, ¿sí? Es a nivel de número de cromosomas. ¿A qué se debe o por qué motivo se dan estas aneuploidías? Porque ha habido una falla a nivel de meiosis. Ocurre que no se dio la disyunción. No hubo disyunción durante la meiosis. Entonces generó este tipo de alteraciones. Alteraciones a nivel de número de cromosomas, ¿no? Ahora, el otro tipo, ¿no? En el caso de las anomalías estructurales, ellas se caracterizan ¿por qué? En el caso de ellas, la alteración básicamente va a ser a nivel de cromosoma, en la estructura, como su mismo nombre dice, en la estructura del cromosoma, ¿no? Este cromosoma lo que puede hacer es que puede de repente perder un segmento o de repente puede ganar un segmento o intercambiar un segmento con otro cromosoma. Entonces, en el caso de las anomalías estructurales, como su nombre lo dice, son alteraciones en la estructura del cromosoma. Mientras que en el caso de las aneuploidías, son alteraciones en el número de cromosomas, ¿sí? Ok. Ahora, miren, ahora en el caso de las aneuploidías, estas se pueden dividir en dos. Pueden haber las llamadas trisomías cuando hay un cromosoma más, acuérdense, trisomías cuando hay un cromosoma de más, ¿no? Entonces la persona ya no va a tener 46 cromosomas. Como va a tener uno de más, quiere decir que ahora ¿cuántos va a tener? Va a tener 47 cromosomas. El otro caso es que se lleven a cabo las llamadas monosomías. ¿Cuándo decimos monosomías? Cuando va a faltar un cromosoma. Es decir, va a haber un cromosoma menos, ¿verdad? Es decir, esta persona tampoco va a tener 46 cromosomas. Ahora va a tener 45 cromosomas, ¿sí? Entonces los dos tipos de aneuploidías que se pueden dar son las trisomías y las monosomías. En el caso de la trisomía hay un cromosoma de más y en el caso de las monosomías hay un cromosoma menos, ¿bien? Ahora, dentro de las trisomías vamos a ver que estas trisomías pueden ser somáticas o sexuales. Somáticas porque van a afectar a los cromosomas somáticos. Es decir, que se van a ver afectados desde el primer par hasta el par 22, ¿no? Del 1 al 22. O sea, los 22 primeros pares se pueden ver afectados en las somáticas. Mientras que en las sexuales el par cromosómico que se afecta va a ser el par 23, ¿bien? Entonces hay que ir recordando esto de acá. Ahora, ¿quiénes son somáticas? Ojo aquí, ojo en esta diapositiva, ¿no? ¿Cuáles son somáticos? Es decir, ¿cuáles afectan a cromosomas somáticos? Tenemos el síndrome de Down, ¿no? Que es la trisomía del par 21. Tenemos el síndrome de Patau que afecta al par 13. Tenemos el síndrome de Edwards que afecta al par 18, ¿no? Eso entre las trisomías de tipos somáticas. Ahora, en las de tipos sexuales, miren, en las de tipos sexuales tenemos también tres. Tenemos al Klinefelter, tenemos al síndrome de la superembra y tenemos también al síndrome del supermacho, ¿no? Estos tres afectan al par 23. Por eso son llamados trisomías sexuales. Entonces, identifiquen bien, ¿no? ¿Quiénes son somáticos? ¿Quiénes son sexuales? ¿Sí? ¿Y cuál es el cromosoma que se ve afectado? Luego, en el caso de las monosomías, donde hay un cromosoma menos, vamos a ver que el síndrome representante de este grupo viene a ser el famoso síndrome de Turner, ¿no? Donde hay un cromosoma menos, ¿no? Por eso nosotros le podemos poner el garyotipo de esta manera, ¿no? 45X o bien puede ser 45X0. Pero cualquiera de los dos indica un síndrome de Turner. ¿Bien? Eso en cuanto a las aneuploidías. Ahora, en el caso de las anomalías de tipo estructural, como tenemos acá, ya les he dicho que se va a alterar la estructura del cromosoma. ¿Cuáles pueden ser las formas en que se puede alterar este cromosoma? Los vamos a ver por acá, ¿no? Tenemos primero las llamadas de lesiones. ¿En qué consiste? Vamos a ver que las de lesiones consisten en la pérdida de un segmento del cromosoma. Es decir, este cromosoma, ¿no? Por ejemplo, el caso más conocido de de lesión o el ejemplo clásico de de lesión viene a ser el llamado, el famoso síndrome de Criduchat, ¿no? O el maullido de gato, donde vamos a ver que el cromosoma 5, el cromosoma 5 va a perder su bracito corto. Es decir, va a tener una de lesión en el brazo P, en su brazo P. Acuérdense que el brazo P es el más cortito, ¿no es cierto? El brazo P de un cromosoma es el bracito más largo. Entonces, en el caso de de lesiones, ¿no? Lo que ocurre es que ese cromosoma va a perder un segmento de él, ¿no? Y el ejemplo clásico es el famoso síndrome de Criduchat. Luego vamos a ver las llamadas translocaciones. Y como vemos acá, las translocaciones que vienen a ser, vienen a ser intercambio de material genético entre dos cromosomas, ¿no? Es decir, este cromosoma le va a pasar un poco de material genético a este y este le va a devolver también material genético. Es decir, van a ser un intercambio, ¿no? Eso es en el caso de las translocaciones. Entonces, por acá tenemos otra imagen. Miren, por acá tenemos a otra imagen. Miren, acá tenemos a la de lesión. Tenemos acá un cromosoma. ¿Qué ocurre a este cromosoma? ¿Qué le pasó? Perdió un segmento. Miren acá. Perdió este segmento. El segmento en este caso se den, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedó el cromosoma? Estas dos zonas se unieron y quedó el cromosoma así. Pero como han visto, ha perdido un segmento, ¿no? Por lo tanto, este es un tipo de de lesión, ¿no? Y ya les hemos dicho que el tipo de de lesión más frecuente es el famoso síndrome de Criduchat, ¿no? Entonces, la de lesión es la pérdida de un segmento, ¿no? Del cromosoma. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurre? Por ejemplo, ¿no? En la llamada inversión, que es la imagen que estamos viendo acá. A ver, un ratito, chicos. Disculpen porque veo varios compañeros en sala de espera. Pensé que estaba en coordinación porque veo varios compañeros. Me sale a cada rato acá. A ver, un ratito, vamos a ir aceptándolos. Yo creo que los acepté a todos. Ya, regresamos, entonces. Bien, entonces, habíamos quedado aquí. Entonces, vamos a la inversión. ¿Qué cosa es lo que ocurre en la inversión? Miren, acá tenemos al cromosoma intacto. ¿Qué es lo que pasa en la inversión? Este de acá se va a romper, este cromosoma, ¿no? Se rompe a esta altura de acá. Donde está CD, ahí se rompe. ¿Y qué pasa? O sea, aparentemente parecería una lesión, pero no. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien este cromosoma se rompe, ¿qué pasa con este pedazo que se ha roto? Ese pedazo que se ha roto se va a volver a colocar acá. Lo que ocurre es que se va a colocar al revés. Va a dar un giro de 180 grados. Y en lugar de estar así, ¿no? De esta manera, como estaba así, él va rota. Así como vemos acá la imagen, el cromosoma rota y se pone de manera invertida. ¿Ya? Entonces, en el caso de las inversiones, eso es lo que pasa, ¿no? El cromosoma se fragmenta, se rompe, pero esa parte que se ha roto, ¿no? Se va a volver a colocar ahí, pero no tal cual estaba, sino al revés, ¿no? Se voltea de tal manera que la información genética continúa en ese cromosoma, ¿no? No hay alteración, no va a perder material genético como sí lo ha hecho acá en la de lesión, ¿no? Al fragmentarse, al romperse, ¿no? Esa parte ya no regresa. Entonces, ¿qué pasa? El cromosoma junta las partes rotas así y pierde parte de la información genética que se ha ido en ese pedazo. En el caso de la inversión, no. Simplemente se rompe, pero ese pedacito no se va a perder. Simplemente se va a volver a colocar ahí solamente que invertido, volteado. Por lo tanto, la información genética se mantiene, ¿bien? Luego, ¿qué ocurre en la duplicación? Vamos a ver que en el caso de la duplicación va a haber repetición de una parte del cromosoma. Miren, tenemos el cromosoma así de esta manera, ¿no? ¿Y qué ocurre? Este pedacito de acá va a repetir su secuencia. Miren, y miren cómo es el que de alguna manera lo representamos como que sea grande el cromosoma, ¿no? ¿Por qué? Porque este fragmento se ha duplicado, se ha repetido en el cromosoma y ahora hay dos. Miren, CD, CD, ¿no? Aquí ha habido repetición del material genético, ¿sí? Entonces, en eso consiste la duplicación, en la repetición del material genético. Y, bueno, en la translocación que ya habíamos visto, ¿no? Donde va a haber intercambio de material genético, ¿no? Este cromosoma le va a pasar un poco de información genética a este y él le va a pasar información genética al otro, ¿no? Y va a observarse, pues, intercambio de material genético, ¿no? Eso en el caso de la translocación. Entonces, todos estos casos, la delección, la inversión, la duplicación, la translocación, son ejemplos de anomalías de tipo estructural. Donde hemos visto que se ve alterada la estructura de su cromosoma, ¿verdad? Puede perder un fragmento de material genético, puede ganar, puede intercambiar, puede invertir, pero todo ha sido en el mismo cromosoma, ¿no? En la estructura del cromosoma. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos de anomalías de tipo estructural. Bien. Luego, vamos a recordar un poco y hay que estar atentos a esto, ¿no? Les dije que deberíamos de recordar ciertas características de cada uno de los síndromes que hemos estudiado, ¿no? En el caso del síndrome de Down, a ver, en el caso del síndrome de Down, ¿qué es? ¿Es una neuploidía o es una anomalía estructural? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué sería el Down? ¿Qué tipo de anomalía cromosómica sería? ¿A neuploidía o sería una anomalía estructural? ¿No? En el cuadrito lo vimos. A ver, miren. Acá está. Miren, ¿dónde está el Down? Entonces, este cuadrito, recuerdenlo hoy día. Denle una repasada y estén atentos a este cuadrito. El Down, miren, ¿qué tipo es? Está dentro del grupo de las aneuploidías. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en el número de los cromosomas. Acá vamos a ver que hay un cromosoma de más. ¿En dónde? En el par 21. Ahí se va a generar un cromosoma extra. Entonces, es un ejemplo de aneuploidía. Exactamente, ¿qué tipo de aneuploidía? Es una trisomía. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma extra. ¿Y qué tipo de trisomía? Es una trisomía de tipo somática, porque está afectando al par 21. Y acuérdense que el par 21 es un cromosoma somático. ¿Sí? Acuérdense, desde el par 1 hasta el par 22 son cromosomas somáticos. El único par que es sexual es el par 23. ¿Bien? Entonces, recuerden bien este cuadro y las características de cada uno de ellos. Sobre todo de donde les digo, recuerden, recuerden, anámicas y recuerden. En el caso que tenemos aquí, el síndrome de Down, ¿no? Es una trisomía. Si es una trisomía, es una neuploidía, ¿verdad? ¿Qué afecta a quién? Afecta al par 21. Trisomía 21. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Primero recordemos cómo sería el cariotipo del Down, ¿no? 47. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma más, ¿no? Ya no son 46, son 47. Hay un cromosoma extra. XY, en el caso de que fuera varón. Y 21, porque ese es el par que se ve afectado en este síndrome. ¿Bien? En el caso de que fuera mujer, sería de esta manera. 47, porque hay un cromosoma de más. XX, por ser mujer. Y 21, ¿no? Porque ese es el par que está afectado. ¿Bien? Acá vemos también esta imagen. Miren acá. ¿No? Ahí está todo su cariograma. Y miren, acá en el par 21, en lugar de haber dos cromosomas, como hay en todos, acá hay uno de más. Hay un cromosoma extra. ¿Bien? Entonces, el síndrome de Down, acuérdense, presenta un cromosoma más, un cromosoma extra en el par 21. ¿Cuáles son las características fenotípicas de este niño, ¿no? Que nace con este síndrome. Vamos a ver que él se caracteriza porque va a tener, pues, una carita apuanada, redondita, ¿no? Sus ojitos son un tanto achinados, tiene una nariz bastante cortita, ¿no? A nivel mental, vamos a ver que presenta un retraso. Les he dicho que el retraso puede ser variable y de diversos grados, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, que él se caracteriza porque tiene abundante piel en esta zona del cuello, ¿no? Tiene un cuello bastante cortito. Luego vamos a ver que en la manito presenta el famoso pliegue simiesco, ¿no? Es que es esta línea que se forma acá. Miren, este de acá, esta línea que se forma acá en la mano es el famoso pliegue simiesco, ¿no? Luego vamos a tener en cuenta que en el caso de ellos, ¿no? También tienen, si se dan cuenta, ellos siempre tienden a estar con la lengüita afuera. Y es precisamente porque su lengua es bastante grande, ¿no? Entonces, por eso es que ellos a cada rato tienden a sacar la lengua. Ahora ellos son candidatos, ¿no? A presentar una serie de malformaciones cardíacas, ¿no? También a niveles de gastrointestinal. Entonces, esas son algunas de las características que presentan estas personitas, ¿no? Que padecen del llamado síndrome de Down. A ver, ¿qué pasó? Ya no avanza la puntuación. Miren, por acá viene el famoso síndrome de Edwards, ¿no? Y en el caso del síndrome de Edwards, vamos a ver que, por ejemplo, este también es una trisomía. Es una trisomía también de tipo somática. Porque ¿a quién está afectando? Afecta al par 18, ¿no? Así como vemos acá, va a afectar al par 18, ¿no? ¿Cómo se dio el cariotipo? 47, porque hay un cromosoma extra. XY, porque es varón. Y 18, porque ese es el par que se ve afectado en el síndrome de Edwards. Ahora, ¿qué características, como vemos aquí, presenta, ¿no? Este tipo, la persona que padece de este tipo de síndrome. Vamos a ver, por ejemplo, que él se caracteriza porque tiene las orejitas, ¿no? De implantación baja. Como vemos acá, presenta una serie de malformaciones a nivel facial, ¿no? Vamos a ver también que ellos, por ejemplo, tienen la llamada superposición de los deditos. Son candidatos a hacer una serie de malformaciones cardíacas, renales, respiratorias. En el caso de ellos, el pronóstico de vida es bastante corto, ¿no? Se dice que ellos no llegan ni siquiera al primer año de vida, ¿no? Presentan, como ustedes ven, presentan una serie de malformaciones, ¿no? Entonces, el tiempo de vida en ellos es bastante corto, ¿sí? Entonces, acuérdense, el Edwards afecta al par 18. Luego viene el patao. ¿No es cierto? El patao es un cuadro un tanto mucho más grave que el Edwards, ¿no? Y como vemos aquí, acá hay mayor, todavía mayor deformidad, ¿no? Acá, por ejemplo, se caracterizan porque uno tiene la cabeza bastante pequeñita. Por eso se habla de microcefalia. Luego, los ojos de la misma manera. Es un rostro que está totalmente deformado, ¿no? Puede aparecer un ojo de más, se superpone, ¿no? De esta manera, ¿no? También hay la famosa polidactilia cuando hay dedos de más, ¿no? Este, las orejitas bastante deformadas. Entonces, ellos presentan, este es un cuadro mucho más grave que los anteriores, ¿no? Y entonces, en el caso de él, muchos de ellos no llegan a nacer, ¿no? Son muy pocos los casos de este síndrome que lleguen a nacer. La mayoría tiende, ¿no? Se dice que tiende a morir o tiende a venirse en un aborto de la mamá, ¿no? No llegan mucho a la vida. Y en el caso de que nazcan, tampoco es que pasen de los tres meses de vida, ¿no? A lo mucho llegan a los tres meses de vida los niñitos que nacen con este síndrome, ¿no? Este es el más grave de todos, de los tres. Y entonces, el patau, ¿qué par somático afecta? Afecta al par 13, ¿no es cierto? Por lo tanto, también es una trisomía de tipo somática, ¿sí? Afecta al par 13. Luego vamos a ver, vamos a recordar a este síndrome que ya afecta a quién. Bien, este está afectando al par 23. Por lo tanto, esta va a ser una trisomía de tipo sexual, ¿sí? Acuérdense, esta diapositiva también recuérdenla el día de hoy, ¿no? Entonces, en el caso del Klinefelter, ¿el Klinefelter a quién afecta? Afecta a varones, ¿sí? Este es un trastorno cromosómico que va a afectar a varones. Miren aquí, ¿cuál es el cariótipo de él? Miren, es 47XXY. Él es un varón, debería ser 46XY. ¿Pero qué ocurrió? Hubo un cromosoma extra, ¿no? Hubo una falla en la meiosis y apareció un cromosoma de más. ¿Y cuál es el cromosoma de más que apareció? El cromosoma X. Por eso que él es 47XXY. Ahora, este síndrome de Klinefelter, ¿qué características tiene? O sea, ¿por qué yo lo reconozco a él? Lo primero es el tamaño, ¿no? La talla. Estas personas se caracterizan por ser bastante altas. Por eso se habla de una estatura alta. Luego, ¿qué más? El desarrollo de mamas, ¿verdad? El desarrollo de mamas. Ese desarrollo de mamas que ellos presentan recibe el nombre de ginecomastia, ¿sí? Ginecomastia. Luego, vamos a ver también, por ejemplo, que en el caso de ellos hay un hipogonadismo. Es decir, vamos a ver que se van a producir en menor cantidad las hormonas sexuales. Más bien, ellos, miren, como ven acá, ellos tienden un tanto a tener unas formas un tanto femeninas, ¿no? Por eso es que se dice que tiene un aspecto o un patrón feminizado, ¿sí? Entonces, recuerden bien también al Klinefelter, ¿sí? Entonces, ¿él está afectando a quién? Está afectando al par sexual, al par 23. ¿En quiénes se da? En varones, ¿sí? En varones. Características clásicas de él que deben de recordar es la estatura, es la ginecomastia y es también el hipogonadismo, ¿sí? Características clásicas de el síndrome de Klinefelter. Luego tenemos el síndrome de Turner. Ahora, en el caso del Turner, miren, este es un ejemplo ya de monosomía. ¿Por qué? Porque acá va a haber, no van a haber 46 cromosomas, acá va a haber 45. Es decir, va a haber un cromosoma menos, ¿no? Así, entonces, el cariótipo de ella, por ejemplo, sería 45X, ¿no? ¿En quiénes se da? Se da en mujeres, ¿no? Así como el Klinefelter se da en varones, el Turner se da en mujeres. Entonces, ¿qué características presenta la persona que tiene este síndrome? Entonces, miren, también presenta características bastante clásicas, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, también el tamaño. Así como el Klinefelter, el Klinefelter es alto. En el caso del Turner, vamos a ver que ella va a presentar una estatura baja, ¿no? Y es bajita. ¿Qué otra característica tiene aquí en el cuello? Miren aquí el cuello de ella, ¿no? Es un cuello bastante ancho. Entonces, se habla de un cuello alado, ¿no? Porque tiene bastante piel en esta zona, ¿no? Es un cuello bastante cortito y con mucha piel, ¿no? Entonces, por eso se habla de un cuello alado. El tórax, miren acá el tórax. Es un tórax bastante ancho, ¿no? Es un tórax en escudo, se dice, porque es de esta forma, ¿no? Es bastante amplio en esta zona. Entonces, ella tiene un tórax en escudo. Luego, ¿qué más vamos a ver? Ella, por ejemplo, a diferencia del Klinefelter, no desarrolla mamas, ¿no? No hay desarrollo mamario. En ella se habla mucho de un infantilismo sexual, porque incluso no va a haber maduración de sus ovarios. No va a haber maduración. Entonces, por eso se habla también en ella de un infantilismo de tipo sexual. Ellas tienden a no presentar la menstruación. Entonces, hay que recordar también las características en el caso de ellas, ¿no? Recordar bien y la comparar bien entre ella y el Klinefelter, ¿no? Bien, nos vamos a desarrollar lo que nos faltó la semana anterior en la pregunta número 16. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿quién puede dar la clave de la 16? Dice, en referencia a la herencia ligada al sexo, relacione las columnas y marque la secuencia correcta. En la primera, el síndrome de Klinefelter, ¿no? ¿Con cuál de estas cuatro alternativas de acá abajo iría? Formación de pelos en la oreja, cariotipo con 45 cromosomas, presencia de gonosomas, o escamas y cerdas en la piel, ¿no? ¿Con quién iría el Klinefelter acá? A ver, ¿qué dice Ángelo? Ángelo Cosme. ¿Con quién creen que iría el Klinefelter? ¿Ustedes creen que el Klinefelter desarrolle pelos en la oreja? 45 cromosomas. ¿Quién tendría 45 cromosomas acá? ¿Klinefelter o Turner? Lo acabamos de ver. A ver, ¿cómo sería la relación acá, chicos? Está bastante sencilla esta relación. Les han puesto características puntuales de cada uno de ellos. A ver, vamos a ver a través del chat. Muy bien, Yumei, ¿no? El Turner iría con 45 cromosomas, ¿verdad? Bien, ¿cómo sería lo demás? A ver, pueden participar así como su compañera a través del chat, si no quieren hacerlo a través del audio. ¿No? Entonces, el Turner, a ver, Mark, nos da una clave. Muy bien, Mark. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, sería el Turner iría con los 45 cromosomas. Es decir, acá iría B. Muy bien, Ángelo. Muy bien, Jesús. ¿No? Acuérdense, el Klinefelter va con, está relacionado con cromosomas sexuales. Acuérdense que los cromosomas sexuales también son llamados gonosomas. Por eso es que Klinefelter iría acá, ¿no? En la letra C. La ictiosis, lo vimos la semana anterior. La ictiosis es esa alteración a nivel de piel que se da en los varones, porque solamente es un cuadro que se va a ver en varones, ¿no? Y entonces, ictiosis iría con la D. Escamas y cerdas en la piel, ¿no? Entonces, acá iría la D. Y finalmente tenemos la formación de pelos en la oreja. Acuérdense, eso es la hipertricosis, ¿sí? Entonces, la clave sería C, D, A, B, ¿no es cierto? Vamos a marcar. Entonces, acá la clave sería la letra D. Muy bien, chicos. En la 17. También llamado el síndrome del maullido de gato. ¿Cuál sería la clave allí? Eso lo hemos repetido en la clase anterior, lo hemos mencionado ahora también. A ver. Llamado también el síndrome del maullido de gato. Muy bien, Jesús. Muy bien, Priscila. Hay que corregir, Yumei. El maullido del gato, ¿no? Es un ejemplo clásico de delesión, ¿no? ¿Con quién estaría relacionado? Ah, ahora sí, Yumei. Muy bien. Sería el famoso síndrome de Criduchat, ¿no es cierto? El Criduchat es el llamado síndrome del maullido de gato. En la 18 dice, desorden entre las posiciones de los cromosomas 9 y 22. Aquí, por ejemplo, la clave sí sería el llamado síndrome de Filadelfia, ¿ya? El síndrome de Filadelfia es el que genera desorden en la posición del cromosoma 9 y del cromosoma 22. Eso se da sobre todo en casos de leucemias, ¿sí? Bien, entonces avanzamos. Listo, vamos a avanzar. Y vamos a recordar el capítulo de embriología, ¿sí? En el capítulo de embriología, entonces vamos a recordar las etapas del desarrollo prenatal, ¿verdad? Entonces, acuérdense, en el desarrollo prenatal hay tres etapas, hay tres periodos. ¿Cuál es el primero? El famoso periodo preembrionario, ¿no es cierto? El preembrionario, ese que va desde el momento en que se da la fusión del óvulo con el espermatozoide, es decir, desde el momento en que se da la fecundación, hasta la tercera semana de gestación. Ese es el periodo preembrionario. Luego viene el periodo embrionario y ese abarca desde la cuarta semana hasta la octava semana de gestación. Y finalmente viene el famoso periodo fetal, ¿no? El periodo fetal va a empezar a la novena semana hasta que llegue el momento del nacimiento, llegue el momento del parto. Hasta ese momento es periodo fetal, ¿sí? Entonces hay que recordar estas tres grandes etapas. Nuevamente por aquí una imagen, ¿no? Entonces vamos a ver que el periodo preembrionario, como vemos acá, es desde el momento en que se forma, es decir, en el momento en que se da la fecundación, ¿no? Desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide. Ahora, ¿qué más debemos de recordar aquí? El periodo embrionario, ¿no es cierto? El embrionario va desde la cuarta, aquí vamos a hacer una pequeña modificación, es desde la cuarta hasta la octava semana, ¿no? Desde la cuarta hasta la octava semana viene a ser el periodo de tipo embrionario. Y ya a partir, miren, de la novena semana, donde ya el producto, ¿no? Este producto ya adquiere una forma un poquito más humana, ¿no? Viene el desarrollo fetal. Desde la semana nueve hasta, acuérdense que el momento del parto es aproximadamente entre la semana treinta y siete a la cuarenta, se considera una fecha normal de parto, ¿sí? Desde la semana treinta y siete hasta la cuarenta. Entonces, ahí podemos hablar de desarrollo fetal. Bien, entonces, antes de pasar a hablar acerca de la fecundación, vamos a recordar bien la forma o la estructura, ¿no? De estos gametos sexuales. Acuérdense que los gametos vienen a ser el óvulo y el espermatozoide. En el caso del óvulo, acuérdense de la estructura de él. Vamos a ver que la parte más externa de él es la llamada zona pelúcida, ¿verdad? Perdón, la llamada corona radiada. Luego de la corona radiada, ¿qué estructura sigue? Esta que está en turquesita, aquí en celeste, ¿no? Que viene a ser la llamada zona pelúcida. Luego recién de la zona pelúcida viene la zona de la membrana, ¿no? La membrana y luego ya está el citoplasma y el núcleo, ¿bien? Y en el caso del espermatozoide también hay que recordar, ¿no? Las estructuras. Tenemos la cabeza, que es un lugar bastante importante porque acuérdense que esa es la que contiene el material genético, ¿no? En su interior también encontramos a los acrosomas, que es el lugar donde van a haber enzimas que van a participar durante el proceso de fecundación. Luego viene el cuello, que es una zona básicamente de unión entre la cabeza y la cola. Y finalmente la cola, que es la zona que va a permitirle al espermatozoide moverse, desplazarse. ¿Bien? Entonces acá tenemos a los dos gametos sexuales, tanto el óvulo como el espermatozoide. Y hemos recordado más o menos las estructuras que forman parte de ellas para que luego podamos entender bien cómo es que se lleva a cabo la fecundación. Bien, luego entonces, acuérdense que en el periodo entonces preembrionario va a abarcar desde el momento que se lleva a cabo esta fecundación hasta más o menos la tercera semana. ¿Bien? Entonces, atentos a esta diapositiva. Entonces ya hemos visto que la fecundación es el momento en que se va a fusionar el espermatozoide con el óvulo. ¿Para dar origen a quién? Al óvulo. Pero acuérdense que en clase nosotros vimos que este proceso de fecundación no es tan simple como que ya digo, ¿no? Se fusiona el espermatozoide y el óvulo y ya está. No, acuérdense que la fecundación tenía una serie de etapas, ¿no? Que han sido básicamente resumidas en estas cuatro etapas, ¿no? La primera es cuando el cromosoma recién entra en contacto, ¿no? Entra en contacto con el óvulo. Entonces, como vemos acá, lo primero que ocurre es que el cromosoma, ¿qué cosa es lo que va a atravesar? ¿Cuál era la capa más externa del óvulo? Era la zona de la corona radiada. Entonces, ¿qué ocurre? El espermatozoide lo primero que hace es atravesar esta corona radiada, ¿no? Atravesó esa primera capa del óvulo. ¿Qué ocurre luego? Vamos a ver que atraviesa, mire, llega a la segunda capa, que es la llamada zona pelúcida. Pero, ¿qué cosa es lo que ocurre aquí en la zona pelúcida? Acuérdense que ese cromosoma tiene en la cabecita, tiene el acrosoma, ¿no? Y ese acrosoma tiene enzimas. Entonces, ¿qué cosa hace? Una vez que penetra la corona radiada, ¿qué hace? El acrosoma de ese espermatozoide va a empezar a liberar enzimas, ¿no? Empieza a liberar enzimas. Y una vez que llega aquí a la zona pelúcida, ¿qué cosa es lo que van a generar esas enzimas? Van a generar que esa zona pelúcida altere su estructura, ¿no? Altere su estructura y, por lo tanto, ¿qué ocurre? Al alterar ella su estructura, ya no va a permitir que otros espermatozoides ingresen. Es decir, solamente va a ingresar él, ¿no? Porque acuérdense que son millones de espermatozoides los que van a llegar. Pero solamente uno es el que va a fecundar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta zona pelúcida altera su estructura de tal manera que ya no va a permitir que otro cromosoma ingrese. Solamente él. Bien, una vez que ya atravesó la zona pelúcida, ¿qué cosa ocurrió? La llamada fusión de membranas, ¿no? Se fusionaron la membrana del espermatozoide con la membrana de este óvulo. Y una vez que ya se da la fusión de las membranas, ¿qué ocurre? Empieza a darse la llamada fusión de los núcleos, ¿no? Que en este caso, acuérdense, el espermatozoide lleva su núcleo en su cabeza, ¿no es cierto? Entonces, va a haber fusión de núcleos entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Entonces, esas son las cuatro etapas de la fecundación. Ahora, ¿dónde ocurre la fecundación? A ver, ¿quién recuerda dónde ocurre la fecundación? A ver, ¿dónde es que ocurre la fecundación? A ver, ¿dónde ocurre? ¿En qué órgano? Miren, por acá tenemos la imagen. A ver, vamos a ver. No. La fecundación, miren dónde ocurre. Acá la tenemos. Acá está la fecundación. ¿En qué órgano sería este? ¿Qué órgano es? ¿Qué estructura es esta? Es la llamada trompa uterina, ¿sí? Por lo tanto, la fecundación ocurre en la trompa uterina. Bien, vamos a anotarlo por acá. ¿Qué pasó? Acuérdense, ocurre en la trompa uterina, exclusivamente en el tercio externo de la trompa. En el tercio externo de la trompa uterina. Ahí es donde se lleva a cabo la fecundación. Así es que acuérdense bien lo que les estoy mencionando ahorita. En el tercio externo de la trompa uterina, en el tercio externo de la trompa, allí ocurre la fecundación, no se olviden, no se olviden. Allí ocurre la fecundación, ya, ahí ocurre la fecundación, en el tercio externo de la trompa, en ese lugar va a llevarse a cabo la fecundación. Muy bien, ya se dio la fecundación, ¿ahora qué cosa es lo que sigue? Vamos a ver que ahora lo que sigue es la siguiente etapa y vamos por acá. Empieza el proceso de segmentación, de división. Muy bien, acá nuevamente tenemos, tenemos al óvulo, tenemos aquí los espermatozoides que están llegando y como ven, solamente uno es el que va a fecundar al óvulo, ¿no es cierto? Esa zona, esa zona pelúcida, acuérdense que altera su estructura de tal manera que no permite que los demás ingresen solamente uno, ¿no? Acuérdense que una vez que se llevó a cabo eso, penetró, se llevó a cabo la fusión de los núcleos y se formó el cigoto. Acá tenemos ya al cigoto que se ha formado producto de esa fecundación. ¿Qué sigue ahora? Que ese cigoto empiece a dividirse, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Va a sufrir una primera división y se va a dividir en dos células. Esas dos células también se van a dividir, van a dar cuatro células, estas también se dividen, van a formar ocho células, y estas ocho células se dividen y van a formar una mórula, ¿sí? Una mórula. Bien, todo esto recibe el nombre de proceso de segmentación o división, porque como han visto, el cigoto ha empezado a presentar una serie de divisiones hasta llegar a esta estructura, ¿no? Hasta llegar a formar una mórula, ¿sí? Ahora, esta mórula, como ven, a su vez, se va a transformar en qué? Se va a transformar en un blastocisto, ¿no? En un blastocisto. ¿Qué ocurre con el blastocisto? Ese blastocisto es el que se va a implantar para empezar, para que empiece, ¿no? Todo el desarrollo. Ahora, ¿dónde se implanta? ¿Dónde se lleva a cabo la implantación? ¿Alguien recuerda dónde se lleva a cabo la implantación? Esto también lo mencionamos en clase. Miren, acá está el blastocisto. Y ese blastocisto, ¿dónde se va a implantar? Acá lo está señalando. Miren, ¿qué órgano es este? ¿Qué órgano reproductor femenino es este? Es el útero. Ahora sí estamos viendo al útero. Este es el útero. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo la implantación? Ojo, diferencien bien esto. Yo se los estoy diciendo, ¿no? Por algo les estoy haciendo hincapié. Entonces, la implantación se da en dónde? En el fondo, ¿no? En el fondo uterino, en el fondo del útero. Ahí se va a llevar a cabo la implantación de ese blastocisto, ¿sí? En el fondo del útero. Ahí se lleva a cabo la implantación. Entonces, por eso recuerden estos dos. ¿Dónde se da la fecundación? La fecundación se da en el tercio externo de la trompa uterina. ¿Dónde se da la implantación? La implantación se lleva a cabo en el fondo del útero. Ahí se implanta ese blastocisto para que luego empiece el desarrollo. Porque acuérdense que todo el desarrollo fetal se va a llevar a cabo acá, en el útero. ¿Sí? Ahí va a estar el bebé durante todos los nueve meses. Entonces, acuérdense bien esto. La fecundación se lleva a cabo acá, en la trompa uterina. Y la implantación se lleva a cabo acá, en el fondo uterino. ¿Sí? En el fondo del útero. Entonces, hay que recordar bien también esta diapositiva. ¿Sí? Entonces, espero que estén atentos. Bien. Este es el proceso, ¿no? En el que se había formado. Ese proceso en que la mórula se transforma en blastocisto, recibe el nombre de blastulación. ¿Sí? Ese es el proceso de transformación de la mórula a blastula, recibe el nombre de blastulación. Y esto ya lo hemos mencionado. Luego, acuérdense bien en la famosa tercera semana, ¿no? ¿Qué ocurre en la tercera semana de gestación? Vamos a ver que ese blastocisto se va a transformar, ¿no? Se va a transformar ahora en la famosa gastrula, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir viendo, vamos a ir recordando eso. Entonces, miren, ¿no? Se forma el famoso disco trilaminar. Ese disco trilaminar es el que va a dar origen a las capas germinales, que luego va a dar origen a los órganos, ¿no es cierto? A todos nuestros tejidos y órganos. Entonces, miren, ¿cuándo se forma el disco trilaminar? Se forma en la tercera semana. ¿Por qué es importante este disco? Porque es el que va a dar origen a las tres capas germinales, es decir, al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. Eso es lo que nos interesa recordar, que en esta semana se forma ese disco que da origen a nuestros diversos órganos y tejidos, ¿no? Y luego, bueno, ya viene el periodo embrionario, ¿no? Que acuérdense que el embrionario abarca desde la cuarta hasta la octava semana aproximadamente, ¿verdad? ¿Y qué cosa caracteriza a este periodo preembrionario? Bueno, vamos a ver que básicamente hay formación de estructuras. Se inicia, mejor dicho, ¿no? Acuérdense que acá en la tercera semana recién se forma el disco trilaminar. Entonces, aquí en el periodo embrionario se empieza recién, o se inicia, ¿no? El desarrollo de las diversas estructuras a partir de esas capas germinales que están allá. ¿No? Acá están las tres capas germinales que les había mencionado, ¿no? Recuerden bien también esta diapositiva, ¿no? El ectodermo, ¿a quién da origen? Da origen al sistema nervioso y a la piel. El mesodermo, ¿a quién da origen? A los músculos, al esqueleto, a los riñones, al aparato reproductor. Y el endodermo, a las glándulas endocrinas, a los pulmones, ¿no? Al sistema digestivo y al hígado. Entonces, también hay que recordar bien esto, ¿no? Esta diapositiva. Acá tenemos, ¿no? El periodo, ¿no? El periodo embrionario que abarca hasta las ocho semanas. Y luego, pues, ¿no? Miren, ¿no? Lo que se va a ir observando a medida que va creciendo, ¿no? Recuerden que al inicio, al inicio, miren cómo es, ¿no? La cabeza abarca o constituye la mitad de todo el cuerpito de ese embrión, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que ocurre? A medida que van pasando las semanas, esa cabecita empieza a presentar un crecimiento mucho más lento. De tal manera que, miren, es el cuerpito el que va a presentar o va a experimentar un crecimiento más rápido. De tal manera que cuando llega el momento del parto, la cabeza represente la cuarta parte de todo su cuerpo, ¿no? Se invierte en los papeles. Acá la cabeza era la mitad de todo el cuerpo del embrión. Pero ya cuando van a hacer esa cabeza va a ser la cuarta parte de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, miren todos los cambios que ha ido experimentando a lo largo de las semanas. Luego viene el momento del parto, ¿no? Y el momento del parto, acuérdense, está dividido en tres periodos, ¿no? Habíamos mencionado, ¿no? El primer periodo, que era el periodo de dilatación, ¿no? Donde el cuello del útero empezaba a dilatarse, tenía que llegar a 10 centímetros de dilatación. Luego venía la etapa, ¿no? De la expulsión, que era el momento en el que nacía el bebé. Y finalmente venía el periodo del alumbramiento, ¿no? A ver, un ratito, chicos, voy a conectar mi computadora porque ya se está despertando. Ya está. Listo. Y luego el periodo del alumbramiento, que era la expulsión de la placenta, ¿no? Acuérdense que el bebé en el interior de la mamá está, ¿no? En la placenta, a través de la placenta y el cordón umbilical, él se va a nutrir y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando él nace, 25 minutos, 15 a 20 minutos aproximadamente después, se retira la placenta, ¿no? Y ese periodo de retirar la placenta, se apaga la placenta, recibe el nombre de alumbramiento. Bien, nos vamos a la pregunta número 19 de su manual, ¿no? De la semana anterior, y dice, espacios membranosos donde se encuentran dos o más suturas craneales del feto, ¿no? Esas son las famosas fontanelas, chicos, ¿ya? Esas son las famosas fontanelas, ¿no? Ahí, no sé si ustedes de repente han tenido hermanitos pequeñitos, ¿no? Y la mamá siempre dice que no le golpeen esta zona, ¿no? Le dicen la llamada mollerita, ¿no? Esas son las famosas fontanelas, ¿no? Que todavía no han cerrado, ¿no? No cierran, apenas nacen, a medida que van pasando aproximadamente al año, dos años, esa fontanela, esta zona de acá, recién se cierra bien. Entonces, siempre tienen que evitar tocar por esa zona a los bebés. Luego, en la 20 nos dice, el disco trilaminar, ¿acuérdense ese disco trilaminar? Aparece a partir de qué semana? Aparece a partir de la tercera semana, ¿no es cierto? Habíamos dicho a partir de la tercera semana. Muy bien, Yumei. ¿No? Entonces, a partir de la tercera semana, ¿no? Mientras que el periodo embrionario se inicia, ¿y cuándo? Se inicia en la cuarta semana, ¿no? Entonces, la clave en la 20 sería la letra, la letra A. Bien. Listo. Bien, entonces. Listo. Bien. Entonces, hasta acá creo que hemos terminado ya con las preguntas del manual de la semana anterior. Entonces, vamos a recordar esto, ¿no? Entonces, estén atentos, porque si yo les estoy diciendo desde hace un momento, estén atentos en tal diapositivo, estén atentos en tal cosa, porque lo tienen que estar, ¿sí? Entonces, en cuanto a ciclo celular, acuérdense, dos grandes periodos, ¿verdad? La llamada interfase y el periodo de división celular, ¿no? Ahora, miren aquí nuevamente, la semana anterior habíamos visto ya esto, ¿no? Las dos grandes etapas del ciclo celular y la división, ¿no? Que se encontraba dentro de cada una de ellas. En el caso de la interfase, acuérdense, tiene tres periodos dentro de ella, ¿verdad? El periodo G1, que habíamos hablado, que era una fase netamente de crecimiento, ¿no? La célula incrementaba de tamaño, incrementaba el número de organelas, sintetizaba proteínas, ¿no? Luego venía qué cosa, una vez que ya esa célula estaba grande, ya tenía proteínas, ya tenía todo el material necesario, venía la fase S, que es importante, ¿por qué? Porque esa es la etapa en la que se va a llevar a cabo la duplicación de todo ese material genético. ¿Listo? Una vez que ya tenía todo el material genético, ya se había duplicado ese material genético, entraba al siguiente periodo, al periodo G2. Aunque era importante este crecimiento, porque durante esta etapa, la célula ya tenía el tamaño necesario, ya tenía el material genético. Entonces, lo único que podría ocurrir extra aquí, es que se lleva a cabo la producción de energía. Por lo tanto, esa célula ya estaba en condiciones de iniciar el proceso de división. Bien, y bueno, venía el proceso de división, en el que vimos la llamada mitosis y meiosis, ¿no? Ahora, recuerden bien las características de cada uno de los periodos, ¿no? Acuérdense bien, ya habíamos mencionado aquí en el caso de la G1, hay incremento del tamaño, ¿no? De la célula y hemos mencionado esto, que hay duplicación del material, este, perdón, de organelas, las organelas son las que se van a duplicar en número, ¿no? Y va a haber síntesis de proteínas, ¿no? Y también no se olviden que durante esta fase hay un pequeño periodo, ¿no? Un periodo de escape, el periodo G0, ¿no? Que es el periodo en el que algunas células, como las neuronas, salen del ciclo para que se puedan espacializar de manera directa. Ellas por eso se caracterizan porque no se van a dividir, son células que no presentan división celular. La fase S, que es la etapa de duplicación del material genético, no es la fase de síntesis, ¿no? Y la fase G2, que es una fase donde básicamente se sintetiza energía, energía que luego la célula lo va a utilizar durante el proceso que viene, que es el proceso de división, de división celular, ¿no? En cuanto a división celular, también les dije, hay que recordar bien las diferencias entre mitosis y meiosis, ¿verdad? Lo primero es que decíamos que en la mitosis que ocurría a partir de esta célula progenitora, esta célula mamá, ¿qué cosas se iban a formar? Se iban a formar dos células hijas, ¿no? Y esas células hijas, ¿cómo iba a ser las células hijas? A ver, ¿quién me menciona cómo eran las características aquí? ¿Cuáles eran las diferencias entre la mitosis y la meiosis? ¿Cómo sería, chicos? A ver, la diferencia entre mitosis y meiosis. A ver. A ver, chicos, ¿cómo sería? Eso ya lo hemos visto ya. Lo hemos repasado también. ¿Cuál sería la diferencia entre mitosis y meiosis? A ver. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿qué dicen? A ver, vamos a leerlo por acá. Ya. Y la mitosis, ¿cómo sería la mitosis? La mitosis es de las células propiamente. Ya, muy bien, Yumei. Entonces, recuerden, ¿no? En el caso de la mitosis, miren, la célula progenitora es de condición diploide. ¿Y va a dar origen a quién? Va a dar origen a dos hijas de condición diploide. Es decir, la carga genética se va a mantener, ¿verdad? Y solamente da origen a dos hijas, ¿no? Mientras, ¿qué cosa es lo que ocurre en la meiosis? En la meiosis, a partir de la célula mamá, que es de condición diploide, surgen cuatro células hijas, ¿no? Y esas cuatro células hijas son de condición diploide. Tienen la mitad de la carga genética, ¿no? Entonces, una primera diferencia. Luego, ¿la mitosis en qué tipo de células ocurre? En células somáticas. En el caso de la meiosis, la meiosis ocurre en células germinales, células que van a dar origen a gametos, ¿no? Entonces, vamos viendo un poquito las diferencias entre ellas. En el caso de la mitosis, solamente hay una mitosis. En la meiosis hay dos, ¿no es cierto? Hay doble. Hay meiosis uno, hay meiosis dos. Entonces, hay que ir viendo por ahí esas diferencias. Ahora, ¿cuáles son las etapas? Acuérdense que las etapas son básicamente parecidas en todos los casos, ¿no es cierto? Están visto que siempre en profase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Siempre se va a empezar con la condensación de la cromatina. ¿Para qué dé origen a quién? Para que dé origen a los cromosomas. ¿Qué ocurre? Se empieza a desintegrar la carioteca, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una característica similar, tanto en la profase de mitosis, como va a ocurrir también en la profase de las meiosis. O sea, son características similares. Las variaciones ya las vamos a ir mencionando, ¿no? Pero, por ejemplo, en profase ocurre lo que acabamos de mencionar, ¿no? Se empieza a condensar la cromatina para que se formen los cromosomas. Se empieza a descondensar, ¿qué cosa? A descondensar, perdón, a desintegrar la carioteca, ¿no? Luego, en metafase, ¿qué ocurre? También, tanto en la metafase de la mitosis como en la de meiosis, que vamos a ver que los cromosomas, ¿dónde se van a alinear? Se van a alinear, ¿no? En la zona media de la célula, en la llamada placa ecuatorial. Acá es donde se van a llevar, se van a colocar los cromosomas durante la metafase. Durante la anafase, ¿qué es lo que ocurre? Estos de acá empiezan, ¿qué pasa con los cromosomas? Se empiezan a separar, ¿no es cierto? Miren aquí, cada uno empieza a migrar a un polo diferente, ¿no? Cada vez, ¿quién se va a su polo respectivo? Entonces, ¿qué ocurre en anafase? La disyunción o separación. Acuérdense que es a este nivel donde se dan las alteraciones de los cromosomas que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Hace rato decíamos que las aneuploidías se daban porque habían fallas en la disyunción, no había una disyunción adecuada. Entonces, en esta etapa es donde se producen esas alteraciones, ¿no? Hay que ir más o menos bien. Entonces, miren, en la anafase hay separación, ¿no? O disyunción de las cromátidas, de los cromosomos. Y luego viene la telofase. ¿Qué es lo que ocurre en la telofase? Se separan las dos células hijas, ¿no? Se da la llamada citocinesis. ¿Y cómo era en la célula animal? ¿Cómo se llamaba esta zona? Dijimos también eso. En la célula animal, ¿a partir de qué estructura se daba la separación de las dos células? Les dije que recordaran eso, ¿no? Que en la célula animal recibía un nombre y en la célula vegetal recibía otro nombre, ¿no? Y lo tenemos por acá, ¿no? En el caso de la célula animal, se va a generar una especie de contracto, se va a dar una constricción, ¿no? Para que se pueda dividir. Y esa estructura recibe el nombre de anillo contractil, que está hecho a base de actina y de miocina, ¿no? Entonces, se forma un anillo contractil. Y en la célula vegetal, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de fragmoplasto, ¿no? A partir, en la célula vegetal, a partir de esta placa llamada fragmoplasto, se va a llevar a cabo la división de las dos células hijas, la famosa citocinesis, ¿no? La división del citoplasma, ¿no? Bien. Entonces, también esta diapositiva, recuerden, ¿no? Anillo contractil, en el caso de la célula animal, y fragmoplasto, en el caso de célula vegetal. Luego viene la meiosis, ¿no? Y ya hemos visto por acá, ¿no? Que en el caso de la meiosis, a partir de una célula madre, que es de condición diploide, ¿qué obtenemos? Miren, una, dos, tres, cuatro células hijas, ¿no? Cuatro células hijas. Y estas hijas, miren, se caracterizan porque van a tener la mitad de la carga genética que esta célula mamá, ¿no? Esta era diploide y ellas cuatro, ¿qué como son? Son haploides. ¿Qué más hemos visto? Que acá se van a dar dos divisiones. Va a haber una meiosis I y una meiosis II, ¿no? En el caso de la meiosis I, ¿por qué se caracteriza? Porque es de tipo reduccional. Es decir, en la meiosis I es donde se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? La reducción del material genético, ¿no? Por eso se dice que es de tipo reduccional. Mientras que la meiosis II, no. La meiosis II ya se caracteriza porque es, ¿qué cosa? Es ecuacional, ¿no? Entonces hay que recordar las características y las diferencias que hay entre estas de acá. Listo, seguimos avanzando y los estadios de cada una de estas etapas, ¿no? Nuevamente, miren, tenemos acá la profase. En el caso de meiosis I, les había dicho que la meiosis, en el caso de la meiosis I, la etapa más importante era la profase I, ¿verdad? Porque en la profase I era donde se llevaba a cabo el famoso crossing over, ¿no? El intercambio del material genético, ¿no? Entonces, miren, y como ven, lo que ocurre es bastante similar, ¿no? A lo que ocurre en mitosis, ¿no? En la profase que ocurre, se empieza a condensar la cromatina y se forman los cromosomas, se empieza a desintegrar la carioteca, ¿no? ¿Qué ocurre en la metafase? Miren, los cromosomas van a estar alineados, ¿dónde? En la zona media de la célula, en la llamada placa ecuatorial. Luego viene la anafase, donde va a haber ya la disyunción, la separación de este material. Y finalmente, en la telofase se da la citocinesis, la división de esas dos, la formación de esas dos células hijas, ¿no? En este caso, estamos hablando de meiosis I, ¿verdad? ¿No? Y como les había dicho, de la meiosis I, la etapa más importante era la profase I, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá se va a dar la recombinación genética. ¿En qué etapa exacta de la profase I se da la recombinación genética? En la etapa del paquiteno. Acuérdense que aquí en el paquiteno es donde se da, y le llama el famoso, crossing over, ¿no? Es en esta etapa donde va a haber, ¿no? Intercambio del material, ¿no? En clase ya habíamos dicho, ¿no? Que en el eptoteno, que es la primera etapa que pasa, los cromosomas recién, las cromátides se están conociendo, ¿verdad? Luego venía el cigoteno, donde ya se conocieron. Entonces, ¿qué hacen en el cigoteno? Se unen. Y ese proceso de unión recibía el nombre de sinapsis. Venía el paquiteno. Ya se conocieron, ya se unieron. Ahora, ¿qué hacen? Intercambian material, ¿no? Luego, ¿qué hace el diploteno? Ah, ya se conocieron, ya intercambiaron material, ahora se van a separar, ¿no? Pero aún quieren, por ahí, mantener algún punto de unión, y esos puntos de unión recibían el nombre de quiasmas, ¿no? Para finalmente, ¿no? En la última etapa que ocurra, se ve la separación total de ellos, ¿no? En la famosa diacinesis ya se separen, pero ¿cómo están los cromosomas ahora? Ahora, ya este cromosoma tiene parte de él y él va a tener parte de él. Ha habido recombinación, ¿verdad? Eso ocurre en la diacinesis. Y bueno, hasta ahí, entonces, ha sido el repaso de esta parte. Luego, lo que quiero que recuerden también, a ver, vamos a ver qué pasó con la diapositiva. Lo que quiero que recuerden es la parte de herencia ligada al sexo, ¿sí? En el caso de herencia ligada al sexo, acuérdense, ¿cuáles son, por ejemplo? Acuérdense que el cromosoma tenía dos zonas, ¿verdad? La zona homóloga y la zona de la región diferencial. Ahora, en la región homóloga, donde está esta diapositiva, en la región homóloga estaban características que iban a ser comunes tanto para ambos cromosomas, pero la cosa radicaba, la diferencia radicaba en la zona diferencial de los cromosomas, ¿verdad? Acuérdense que acá está. Acá, esta diapositiva. Entonces, acuérdense bien, ¿no? La región homóloga que está en los extremos de los bracitos, que tienen características comunes, y la zona diferencial, que es esta zona que está teñida en celeste, en ambos cromosomas, tanto en el X como en el Y. Acuérdense que albergan, ¿no? Cosas que son para cada uno, ¿no? Y como estamos en el cromosomas, en los cromosomas sexuales, por eso son herencias ligadas al sexo, porque están en los cromosomas sexuales. En el caso del cromosoma Y, ¿no? Lo que vino en una de las preguntas que resolvimos hace un momento, se van a encontrar características propias de quién. Acuérdense que los únicos que presentan cromosoma Y son los varones. Por lo tanto, esas características que se encuentran en esta región solo lo van a presentar los varones. Por eso se habla de una herencia restricta al sexo. ¿Cuáles serán esas características? Por ejemplo, teníamos el factor determinante testicular, que solamente, obviamente, lo presentan ellos, que van a permitir el desarrollo y la maduración de los testículos. La famosa hipertricosis, que es la presencia de vellosidades o de pelitos en la zona de la oreja, ¿no? Que es también una característica propia de los varones, solamente de ellos, puesto que se encuentra en esta zona del cromosoma Y. Y la famosa ictiosis, ¿no? Que es la presencia de escamas o de engrosamiento de la piel, sobre todo a nivel de extremidades, ¿no? ¿Y si no es que los endorejas es una enfermedad? No es una enfermedad, ¿no? Es una característica en particular. No sé si de repente han visto a los abuelitos, ¿no? A veces tienen varios pelitos. Pues es una característica particular. Solamente se ve en ustedes, ¿no? No van a ver una mujer con esas características, ¿no? Porque como ven, ¿dónde encuentran esto? ¿Dónde están las características? Estas características, ¿en qué parte del cromosoma? Están en la región diferencial del cromosoma Y. Por eso es que solamente está presente en ustedes, ¿no? Luego, en el cromosoma X, también van a haber características propias en esta zona. Y acá, por ejemplo, acuérdense. Aquí sí se va, por ejemplo, en las cosas que vamos a encontrar, las características o enfermedades que se encuentren en esta zona del cromosoma X, sí la van a poder presentar ustedes los varones. ¿Por qué? Porque ustedes sí tienen un cromosoma X, ¿no? Entonces, miren, lo que afecta aquí al cromosoma X también puede ser presentado en varones, ¿no? Los ejemplos que vimos en clase, ¿cuáles fueron? La hemofilia y el daltonismo, ¿verdad? La hemofilia y el daltonismo, la presentamos las mujeres y también lo pueden presentar ustedes, porque ustedes también presentan el cromosoma X. Ahora, acuérdense también aquí cuando vimos esta parte, ¿no? Vimos que, por ejemplo, en el caso de la mujer, como tenemos acá, ¿no? La mujer sana, se considera sana cuando esta persona o está normal, se dice cuando no tiene ni síntomas y tampoco tiene el gen con ella, y ahí se habla de una persona normal, ¿no? Portadora, aquella que presenta ese gen en su interior, pero que no desarrolla síntomas, ¿no? Y, bueno, la que está enferma, la que sí tiene el gen y sí desarrolla los síntomas, ¿no? Son los tres casos que se puede presentar en la mujer, ¿no? Y se considera sana cuando la mujer es normal o es portadora. Entonces, este cuadrito también lo deben de recordar bastante bien, ¿no? Ya les dije que el cuadrito funciona tanto para el daltonismo como para la hemofilia, solamente que en el caso de la hemofilia lo cambiábamos por una letra H, ¿verdad? Entonces, acuérdense, habíamos dicho también en clase que tanto el daltonismo como la hemofilia eran enfermedades de tipo recesivas. Por lo tanto, recordando el capítulo de genética, sabemos que para que una característica de tipo recesiva se manifieste, ambos alelos deben ser recesivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería acá el genotipo de ellos? Por ejemplo, en el caso de que la mujer sea una mujer normal, o sea, una mujer que no tiene la enfermedad, que no desarrolla síntomas y que tampoco tiene los genes, sería de esta manera, ¿no? XX porque es mujer. Y luego le pondríamos la D mayúscula en el caso de que fuera daltonismo o la H mayúscula en el caso de que fuera hemofilia, ¿no? Lo ponemos de esta manera. ¿Por qué? Porque este es el gen dominante, ¿no? El alelo dominante. Lo normal es lo dominante, ¿no? Por eso es que la mayoría de nosotros no presentamos esas enfermedades, ¿no? Si no, si fuera un alelo, estaría dado, pues, fueran dominantes, tanto el daltonismo como la hemofilia, la mayoría de la población tendríamos eso, pero no. Esos son caracteres recesivos, ¿sí? Entonces, lo normal es que sea de esta manera, ¿no? Del genotipo. La portadora, ¿cómo sería? La portadora es aquella que tiene el gen, pero que no hace síntomas. Entonces, su genotipo viene de esta manera. XX porque es mujer. Y le pondríamos un alelo dominante y un alelo recesivo. Y como, cuando acuérdense, que cuando tenemos un alelo dominante y uno recesivo, siempre manda el dominante. Entonces, esta persona no va a desarrollar síntomas. Solamente es portadora, ¿bien? De esta manera. Si fuera hemofilia, lo cambiamos por H. H mayúscula, H minúscula. Y, bueno, aquella que esté enferma, que desarrolle los síntomas, ella sí tiene que estar con los dos alelos recesivos, ¿verdad? Entonces, serían las dos D minúsculas o las dos H minúsculas, en el caso de que fuera hemofilia. ¿Qué ocurre en el varón? Acuérdense que el varón es XY. Entonces, ponemos XY. Pero sabemos que tanto el daltonismo como la hemofilia solo afecta al cromosoma X. Es por eso que solamente vamos a poner el alelo de la enfermedad en el cromosoma X. Al otro ni lo tocamos, ¿no? Entonces, para que el varón sea sano, sería acá un alelo dominante. En este caso, la D mayúscula o la H minúscula, en el caso de hemofilia. Y para que él sea enfermo, lo vamos a representar con una D minúscula o una H minúscula, ¿no? Pero solo en el cromosoma X, no en el cromosoma Y, porque esas enfermedades solamente afectan al cromosoma X, ¿no? Entonces, de esa manera sería, se llevaría a cabo este cuadrito. Entonces, recuerdan bien también este cuadrito el día de hoy, ¿sí? Entonces, acuérdense bien, ¿sí? Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, estamos hablando de herencias que se van a ver en los cromosomas sexuales, ¿no? Y acuérdense que el único par sexual es el par 23. Del 1 al 22 son pares somáticos, ¿sí? Entonces, eso también deben recordar y tenerlo en cuenta, ¿no? Y, bueno, acuérdense también de las formulitas, las formulitas, ¿no? Para hallar el número de gametos, donde tienen que identificar los heterocigotos, ¿sí? Y los heterocigotos, ¿cómo están representados? Por una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces, deben de recordar todas esas cosas el día de hoy, ¿no? Ya les he dicho, todo lo que hemos hablado hoy, todo eso va a venir en el examen. Ahí donde les he hecho énfasis, donde les he dicho, ahí, ahí, ahí. Recuerden tal diapositiva. Espero que hayan estado atentos, ¿no? Porque por ahí han salido las preguntas. Bien. Entonces, con esto creo que estamos terminando el repaso. También decirles que ya pasé notas de cuaderno. O sea, es decir, notas de tareas. Ya las envié porque me las habían pedido. Por eso les dije, hasta el fin de semana, los espero con las tareas. Entonces, ya no voy a recepcionar más tareas, ¿no? Y, bueno, les diré que solamente tengo tareas completas, ¿no? De Alejandra, Alejandra Barrientos, de Yumei, de Marc, de Alexander. Y por ahí, los que me han mandado tareas, pero han faltado también más tareas, están Cindy Velásquez, están Paola Reina, Luis Pizán, Andrés Piña, Minerva Cuevas, Brian Chávez, Alison Berrocal y Adrián Arzápalo, ¿no? Que me han mandado tareas, pero no han estado todas las tareas completas, ¿no? Entonces, solamente he recepcionado tareas. El resto no ha enviado tareas. Entonces, lo que les voy diciendo es que así se hayan sacado 20 en todos los exámenes, ¿no? Pero no me han mandado las tareas domiciliarias o de repente no han tenido participación en clase. Entonces, no esperen que el promedio final sea 20, porque obviamente va a ser menos, ¿no? Bueno, acuérdense que yo cuando envío notas, tengo que enviar notas de su participación y yo toda la clase siempre les pregunto o a los que participan a través del chat, los voy anotando aquí en mi registro, ¿no? Los voy anotando acá para que tengan nota de participación. De la misma manera, todas las notas de tareas que yo recepciono, también las tengo aquí anotadas. Por lo tanto, aquellos que no han enviado las tareas, como les digo, y así hayan sacado 20 en todos, la nota no va a ser la misma, porque yo tengo que poner nota de participación, nota de tareas y nota de actitud. Y en la actitud lo que yo evalúo es la responsabilidad. ¿Y de qué manera se evalúa la responsabilidad? Precisamente a través del envío de sus tareas, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería decir para que luego de repente no haya reclamos en cuanto a los promedios, ¿sí? Lógicamente los alumnos que sí me han enviado tienen una muy buena nota en lo que es presentación de tareas, ¿no? Y aparte no, sus exámenes. Listo, chicos. Entonces, con eso estaríamos entonces terminando el repaso del día de hoy. Espero que tengan un buen examen, que hayan estado atentos a todo lo que hemos hablado el día de hoy, que ya les he dicho, es de ahí de donde ha salido su evaluación. A ver, Ángelo. Ángelo, no me han llegado tus tareas, hijo. No, no me figura ninguna tarea acá. No me han llegado. ¿Me han dado mi correo? ¿Ha sido el correo adecuado? Porque no, no tengo ninguna tarea tuya recepcionada. A ver, Juan Man. Tampoco. Tampoco, Henry. No las tengo recepcionadas. ¿Se han escrito bien mi correo? Porque no, no las tengo, no las tengo recepcionadas, ¿no? De los que he mencionado, sí tengo. Sí tengo la tarea de sus compañeros, ¿no? De los que he mencionado en ese momento. A ver. A ver. A ver. Ahí está mi correo. A ver. Yo sí, Alexander. Sí tengo tus notas, tus tareas. Alexander sí he recibido. Listo, chicos. Entonces, con eso estamos terminando la clase del día de hoy. Ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Chao, mis. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao. Chao.